Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy meditaremos en Esther el capítulo 9, el versículo 20 y posteriormente leeremos el versículo 22. El texto bíblico dice lo siguiente, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen cada año. ¿Sabes? El principio de recordar la gran liberación de Dios no solamente es bueno, sino sanador. Con demasiada frecuencia, el ser humano olvida las grandes bendiciones, todo lo que Dios está haciendo en cada momento, Dios moviéndose a través de su amor, de su presencia. ¿Sabes? El texto bíblico también nos menciona y dice que el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca del Purín. Mira, en estos tiempos Purín era una de las celebraciones judías más populares. Habían atuendos, tenían también algunos momentos de juegos ellos, de algarabía, pero por sobre todo recordaban. Y me parece interesante que el versículo 22 mencione este gran cambio. Mira, el texto bíblico dice así, Como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y como el mes en que la tristeza se trocó en alegría, y el luto en festividad. Que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en día de enviar regalos cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Solamente Dios es el único que puede cambiar la tristeza en alegría, el luto en festividad. Y solamente esto acontece cuando el ser humano decide adquirir este principio en su vida. El principio de recordar la gran liberación que Dios ha ofrecido. ¿Cuál será la decisión que tú tomes? Quiero orar por ti. Señor nuestro Dios, gracias, porque tú eres nuestro libertador, porque tú eres nuestro salvador. Permite, Señor, que mi amigo o amiga que está ahí escuchando en este momento la radio, pueda recordar de que tú tienes planes para él y para ella. Que tú eres capaz de perdonar sus pecados. Que solamente en ti hay libertad, Señor. Que solamente en ti se puede cambiar la tristeza en alegría, el luto, Señor, en festividad. Pon paz en el corazón de nuestros amables oyentes. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Amén.